Con una inversión superior a los 9 millones, el Ministerio de la Producción presentó la moderna infraestructura y servicios especializados del CIT Agroindustrial Majes, del Instituto Tecnológico de la Producción, que beneficiará con calidad, productividad e innovación a más de 300.000 pymes de la región Arequipa, quienes podrán hacer uso de laboratorios de ensayos físico-químicos y microbiológicos y de la planta piloto para líneas de producción de orégano, bit, cebolla y palta. Con el objetivo de impulsar la cadena de valor naval mediante la ampliación de sus servicios tecnológicos en metal mecánica, insumos y materiales, equipamiento eléctrico, entre otros, por primera vez el ITP Red Cite participó en el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, CITDEF, a través de empresas asistidas por la red Cite privada como el Cite Materiales PUC, el Cite Energía Silicon Technology y el Cite Operaciones MRIT. El Cite Pesquero Piura realizó el conversatorio denominado Avances y Perspectivas sobre la cadena productiva de la Concha de Abanico, con el propósito de conocer los avances y logros alcanzados en la cadena productiva. Durante la jornada se abordó temas como revaluación sanitaria, logros y expectativas en la cadena de la Concha de Abanico, además algunas experiencias logradas en proyectos de innovación, desarrollo e investigación. Conoce más sobre el trabajo de la Red Cite en nuestra página web www.gob.p-itp. Conpunche Perú, Gobierno del Perú.